En alerta se encuentran las autoridades en el Caribe por la proliferación de negocios ilegales del chance y la rifa que terminan perjudicando a los ciudadanos. Las autoridades dieron un duro golpe en las últimas horas a estas redes que se dedican al negocio ilegal. Fuerzas especiales de la policía realizaron varios allanamientos en diferentes barrios de Barranquilla contra el chance ilegal. La captura de nueve personas, la incautación de un millón de pesos, más de 16 mil talonarios y volantes de juegos ilegales y otra serie de elementos. Según la policía se trataba de una red dedicada a juegos de azar de forma ilegal que muchas veces terminaba estafando a sus clientes. Son juegos que no tienen ningún tipo de respaldo a nivel económico y por supuesto terminan convirtiéndose en algunos casos en una estafa, en otros también en elementos primigenios de extorsión. Las empresas autorizadas para la explotación del chance advierten sobre un aumento de juegos de azar ilegal en la región Caribe que está frenando los impuestos para el sector salud. Se está dejando de percibir prácticamente un billón de pesos por estas modalidades de juego ilegal que patrocina bandas criminales que están detrás de este tercer gran negocio de la criminalidad en Colombia. Las autoridades alertan a la comunidad sobre las artimañas que están utilizando para estafar. Por ejemplo que utilizan fundaciones para hacer rifas y tú vas a comprar la boleta, no estás comprando una boleta sino que en la boleta dice donación y cuando tú le donas a una fundación no le puedes reclamar nada ni la puedes demandar. En un mes se han ejecutado al menos 150 operativos contra el chance ilegal en la costa. Solo en Barranquilla han sido capturadas 58 personas por este delito. ¡Gracias! ¡Gracias!